Música 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 Que dice el chef? Que andamos Nos trae Al millón el fer El vale y carrete Música La grasa Música Que rollo amigos bienvenidos a su canal El sueño de un quesador Bueno ya miraron nos encontramos en la caceria Del camarada Alberto Casa del animal pronghorn El berrendo Ahorita estamos nomas aquí espejeando la zona Estos animales se la pasan En partes como Semi planas y planas Y aparte se la llevan aquí cerquitas de la brecha Esta cacería no es mucho de caminar Nomas espejear, pararse uno y Si se mira algo dejarse uno cae Aquí tenemos a un ranchero que piensa Que vamos a hacer algo malo Miren ahí se los muestro Este tipo de rancheros Me cae muy mal, todo el rato Siguiendo Había un animal bonito Ya ni se los pude grabar Porque llegó el y se nos puso atrás Nos estaba puchando y ya le dimos No era público esa partecita donde estaba Pero no es ilegal pararse a mirarlo Yo no se porque actúa así el ranchero A ver si ahorita para el canijo Ahí viene, vérenlo Mira ahí viene Don Ojetillo el güey Vamos a hacer el primer traje pues para acá Alístate no corren mucho eso No, el macho acá viene Míralo Y si ve el rico a lo mejor si se hace Si güey, si, si Usualmente estos animales son bien curiosos Y se paran a estar chequeando a ver que viene y eso Pero como que saben Como que saben que empezó la cacería Y sienten que algo no está bien Y al parecer pues Se les echaron a correr ya Pero lo bueno que apenas están empezando es Ahorita encontramos otra Manadita Otro allá Miren 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 La verdad todo el día hubo mucha acción Pero desgraciadamente mucho calor y nada de cobertura La cacería con arco no es nada fácil Y menos este animal que vive prácticamente en zona muy plana Hubo varios intentos pero ningún intento a corta distancia A menos de 100 yardas Casi la mayoría le daban intento a 120, 110 Le daban chanza pero nada menos de 100 yardas Y es muy difícil El aire estaba bien fuerte Ahí hizo un tiro Acaba a 120 yardas Era demasiado Se echaron a correr Aquí nos encontrábamos en un field de alfalfa Había un par de chiquitines ahí Y al igual que todos a 120 Pasaron a asustarse Pero antes del atardecer Tuvo su última chance Segundo día amigos Como miraron ayer en la tarde Hizo un tiro Pero pues lo bueno que no le pegó al animalito Eso es lo que pensamos Vamos a volver a esa zona Cerquita A ver si miramos ahí algo Anduvimos buscando al animal No encontramos nada Pensábamos que se había pelado Y ya cuando llegamos aquí Chequeamos las imágenes Y al parecer como que Nomás le pegó El frente Entre las patas Algo así O le rozó La verdad no supimos bien Hasta que cheque bien la imagen Y le ponga en cámara lenta Vamos a pegarle Segundo día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba bueno ese animal Me bajé yo con el Con este Como decoy Le puso atención y todo Pero no se quiere dejar Estamos aquí en la orilla de la carretera Les digo Estas cacerías así son Se la pasan ellos Cerca saqué la carretera Todo esto es público Miren ahí viene un carro ¿A cuántas yardas güey pues? ¿Cómo pin se tiró? Ya lo puse Ya lo puse a 80 ahorita Pero Estaba tirando ahí en ese pin En mi último 80 Pero lo estaba promediando Y ya cuando brinqué el cerco Fue cuando casi casi le pegó Pero el error fue Que yo no apreté esto Ayer guacha Sobe este pedo Estaba aquí En los primeros tiros que hice Eran a 90 Pero de todas maneras el aire Sí pero Lo tenía 55 Eso mi último pin Sería 55 Y yo estaba levantando Sobegaron a 80 Las dos que estaban Pues uno casi El tercero ya Después que brinqué Sintió el hijo de la piznada Tiré uno y lo tiré otro Y me fijé en el slider Dije está muy abajo Cuando me dijiste tú Cae muy abajo Eso fue cuando ya le subí aquí El 80 Y tiré el tercero Brinqué Y tiré el tercero Pero ya está como a 130 Casi casi Le pegamos todo el día Pero no se pudo Pasaron varios días Y el camarada volvió Acompañado de su esposa Y trató algo diferente Se quedaron en un blind Cercas de un tomadero de agua Con estos calorones Tenían que llegar Se acercaron Algunas hembras Y un macho a la distancia Venía acercándose En eso Hizo un tiro Miren Los intestinos Los traí de afuera Los traí de afuera Con F*** El tiro fue alrededor de 50 yardas Y le rajó Creo Parte de la panza Las imágenes Son muy fuertes Los intestinos Se le salían al animal Y él siguió parado Por mucho tiempo Creo que Más de una hora Siguió vivo Este animal Siguió caminando Por un rato Se quedó Desconcertado No sabía Qué había pasado Después empezó a caminar Y creo que Quiso correr En algunos momentos Varias veces Se llegó a acostar Y se volvió a parar Desgraciadamente El tiro no era letal Era en la panza Y estos animales Es increíble Cuánto pueden aguantar Pero al final Creo pasadito De una hora Se dio por la encida Ya están Las últimas pataditas Ahí cayó Con paz Bonita Ahí se hizo 2023 Atlantilope Berrendo Algo bien Aquí Llegando a agarrar Mi ánilo Con el arco Ahí estamos Ah güey Ya leímos Un tiempo No sé si llamamos a ponerle el tag aquí al... Al chido de la película Gacha dijo el pelón. Sí, sí, gracias a Dios ahí. Un saludazo para mi compa el pelón, el Fernan, que andó aquí la semana pasada. Y para el WAP también que no puedo venir. Me puedo acompañar mi esposa esta vez y... Pues sí, la de la suerte. Yo creo que cuando va conmigo siempre agarramos algo, compa sí. Y anda renegando que porque me ayudara a pelarlo, pero... No, este está chiquito, ahorita lo chingamos. Un saludote ahí para todos. A mi familia. A todos mis chavos. Y ahí estamos. Ahí está, mira. El primer anillo con arco. Vamos, Rosa. Te arraste. Te arraste. Te arraste. Te arraste. Te arraste. Al rincón. Te arraste. Salta. Te arraste. Lżaje szene. Te arraste. Gracias por ver el video.